Hoy es uno de esos días en los cuales me despierto y tengo ganas de hacer algo diferente en el canal Un vídeo distinto, salirnos de la rutina Supongo que todos recordaréis la miniserie que tuvimos durante este mes anterior La cual consistía en no dejar de mirar De hecho el objetivo era ver una serie de vídeos cada vez más desagradables Entre comillas o que te podían afectar Y el objetivo era no retirar la vista de la pantalla El problema es que llegamos a la dificultad prácticamente máxima Y continuar con eso, pues oye, no tenía sentido Más difícil que ese último vídeo no iba a haber nada Y por ello esa miniserie de vídeos distintos y diferentes en el canal tuvo que terminar Sin embargo, ayer estuve pensando por la tarde que podía hacer en el día de hoy Y vi justamente esta camiseta en mi montaña de camisetas Y no sé por qué se me ilumino la bombilla La bombilla también conocido como cabeza, ¿no? Pero bueno Y por ello, amigos, se me ha ocurrido el Camouflage Challenge Me río porque creo que no existe nombre menos original para este reto, la verdad Ok, os comento en qué consiste esto Hoy tengo preparadas 8 imágenes, ¿vale? 3 de las cuales son ejemplos para que entendáis en qué consiste esto Y 5 son de juego Las 5 restantes son ya el propio reto en sí, ¿ok? Así que las tengo aquí abiertas justamente en el Photoshop Porque de esta forma tengo la opción sencilla de poderlas marcar en rojo Destacarlas para que veáis las siluetas Como digo, este es el primer ejemplo, ¿vale? Es muy sencillo, de hecho, si no lo habéis visto ya Os digo que el soldado, bueno, no es un soldado realmente Es un cazador por la escopeta que lleva Estaría justamente aquí Todo esto sería la silueta Creo que se ve bastante bien, ¿no? Muy sencillo Ok, creedme que luego las 5 imágenes de juego No van a ser nada fáciles Ya os lo garantizo Bueno, pasamos con la segunda foto, ¿vale? Un poquito más complicada quizá Si de hecho aún no habéis visto dónde está el soldado oculto Podéis pensar que está por aquí En las zonas de sombras Sería quizá lo habitual O incluso por aquí abajo tumbado Arrastrándose O quizá mirando por esta zona de las piedras Algún relieve que sea fuera de lo normal No, para nada Está justamente aquí arriba De hecho se ve perfectamente la cabeza El cuerpo, el cañón y todo Pero bueno, es un poquito más difícil Que la primera, ¿verdad? Vamos con la tercera Vamos con la última de este ejemplo Aquí la cosa ya se complica bastante más De hecho, si no estáis muy atentos Es posible que tardéis bastante tiempo en encontrarlo Yo lo sé Porque he visto la respuesta para hacer este ejemplo Son 3 imágenes sencillas Pero creedme que después con las 5 de juego No he visto ningún tipo de respuesta Vamos, si no, no tendría sentido el vídeo, evidentemente Bueno, pues la cuestión es que nuestro tirador Por si no lo habéis visto Está justamente aquí Se ve muy chiquitín Se ve muy pequeñito Pero me voy a acercar Para que lo podáis ver mejor Fijaos No sé si veis por ahí arriba la cabecita Aquí el cuerpo Las piernas por esta zona Y el arma que iría hacia allá Bueno, está justamente en ese spot Así que tenemos localizados a los 3 tiradores A los 3 francotiradores O los 3 soldados Bien, con esto ya sabéis en qué consiste Digamos este challenge Este juego Este reto En localizar a esos soldados ocultos Mediante la vista Simplemente Lo suyo, evidentemente Sería poner a una cuenta atrás O un tiempo Por ejemplo Un minuto máximo Para descubrir estos objetivos Sin embargo Al ser el primer vídeo No lo voy a hacer Tampoco voy a hacer ningún tipo de castigo En caso de no encontrarnos Para nada Pero Si te os propongo Que si este vídeo llega a 50.000 me gusta La semana que viene Si queréis Saco otra segunda parte Ya sin ejemplos Todo a pincho Y bueno Con una cuenta atrás Y si no consigo descubrir ciertos objetivos Y llegar a cierta puntuación Evidentemente pierdo Y si pierdo Hay castigo Asimismo Os comento Que también podéis jugar fotos Aquí abajo en los comentarios E irme diciendo Que tiradores descubrís Cuales no Y bueno A ver cuantos conseguimos ver Al fin y al cabo Dicho esto chicos Ahora si que si Con todo explicado Empezamos Ok Vamos con la primera imagen De todas Sería este campo Que vemos por aquí Vale A simple vista No hay nada O sea Esto no tiene nada que ver Por ejemplo Con esta foto del principio Nada que ver Esto es mucho más fácil Así que ya veis La diferencia Vale Evidentemente las respuestas No las he visto Si no Como he dicho antes No tendría ningún tipo de sentido Yo en lo personal Tendría A mirar por estas zonas Vale Pero quizás sea muy típico De hecho lo típico sería mirar aquí Que es lo que más destaca Podríamos decir De ese lado Mirar por la zona De las sombras Mirar por Por el tronco O En serio Vale Creo que lo tengo Ostras Esto es muy grande Vale Creo que lo tengo Creo que Creo que es esto Puede ser Que esa sea la cabeza del tirador Esto creo que se llama cáncer de árbol O hongo de árbol O algo así Tiene un término dentro del tema de los tiradores Y creo que este tío Le acaba de liarlo Que creo que esa es la cabeza ¿No? ¿Puede ser? Ok Estoy chequeando la respuesta correcta Y sí Lo hemos encontrado Como digo No he mirado nada Pero es que Este era más o menos sencillo La verdad Está justamente en esta zona Lo hemos marcado correctamente Así que sería punto para nosotros En principio Bien Vamos con la siguiente imagen Aquí una cosa creo que se complica bastante más Porque lo suyo Lo típico Sería que Alguna de esta zona de aquí abajo Podría ser ¿No? Pero no veo nada Que se salga De lo común Vale Se supone que soy francotirador Yo también Así que vamos a concentrarnos En condiciones ¿Vale? Recuerda tu entrenamiento Alfa Luego otra cosa también muy típica Sería justamente La zona de las sombras ¿Vale? O sea Eso sería lo típico Y me haría pensar Que estuviese aquí En la zona más oscura ¿Vale? Es lo que me haría pensar Sería lo suyo Ponerse en la zona más oscura Pero es que yo ahí no veo nada Realmente ¿Sabes? Yo ahí no veo Ni diferencio en nada Con lo cual voy a anular mi respuesta Porque no lo sé Otra parte de la cual estoy viendo Es esta destacada ¿No veis como un montículo Un poco extraño Por aquí? De hecho Yo diría Que esto de aquí Es la cabeza De Del tirador No sé Si lo veis Voy a hacer un zoom Para que comprobéis Lo que estoy Lo que estoy diciendo Yo diría Que eso de ahí Justamente Es la cabecilla Del tirador De hecho Me plantearía Con la respuesta Ahí ¿Eh? O sea Yo diría Que el tirador está Y vosotros ¿Qué opináis? Rápido En los comentarios Quiero que vayamos jugando A la vez que avanzamos En el vídeo Yo diría que es eso ¿Vale? Así que vamos a comprobar La respuesta He acertado Chaval Ostras Tío Oye pues Oye pues Oye pues No Not bad O sea Not bad Llegamos dos de dos Aquí el alfa sniper Está hábil Vamos con La tercera imagen Sería justamente Esta ¿Vale? Según el pack Que me he descargado Para empezar En el día de hoy Packs más complicados ¿Eh? Ya os lo garantizo Esto es como La serie anterior Que hicimos De si dejas de mirar Pierdes Cada vez hay cosas Más difíciles Y eso se supone Se supone Que es el nivel Más o menos estándar Alrededor del 80% Bueno De momento Se está cumpliendo ¿Vale? La cuestión Aquí hay que localizar A otro tirador Se supone Que en esta foto Hay otro tirador Para mí lo típico Sería mirar justamente Por Por esta zona de aquí Por la zona esta De los matojillos Y demás De hecho por aquí Como a lo mejor Sacase la cabecilla Pero no tiene pinta Aquí en las piedras Veo nada Que es muy típico también De estas fotos En plan Que lo tengas en la cara Y no te des cuenta Porque tu vista te engaña Pero tampoco O sea Si os fijáis Esta zona Parece en plan La típica De nido De tirador Para tumbarse por aquí Pero yo aquí no veo nada O sea Nada en absoluto Ahora dejándome No No veo nada Me plantaría diciendo Que es esta zona Porque es lo único Así un poco Que se me descuadra Pero no estoy muy seguro Sinceramente Vamos a ver la respuesta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está en todo el me... What? ¿Qué dices? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Se supone que está aquí En el medio? Llamadme loco Pero yo no veo nada Ahí en todo el medio Se supone Que está ahí ¿Pero qué dices Chaval? Si no hay nada Madre mía Vaya cantada Acabo de hacer ¿En serio está ahí? Bueno evidentemente He fallado Vamos con la imagen Número 7 A ver si tenemos Un poquillo más de suerte Me ha engañado Que flipas Pero que flipas Bien Analicemos el terreno Zona de rocas Y zona en plan De hierbajo Podríamos decir Miren bajo Y el bajo Bajo Vale perdón Flipante De verdad Esto es flipante ¿Dónde está tío? Lástima de cámara térmica Te lo juro O sea Es que no veo nada A ver si va a ser Un imagen troll Esta o algo así A ver Voy a ir despacio Mirando los sectores De la imagen Porque esto Vamos Esto es el cachondeo Creo que se está viniendo Segundo fallo Llamadme loco Pero creo que se está viniendo Segundo fallo Y aquí abajo En esta esquina Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Uy 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 Esto no es Uy Es un poco sospechoso ¿Eh? Esta imagen es chunga Llevo ya un rato Esta imagen es complicada Tío Muy difícil Ahora mismo tengo una teoría ¿Vale? Que el tirador Sea justamente Esto de aquí Esta parte Es mi teoría ¿Por qué? Porque Al revisar esa zona Me ha descuadrado Es que no se ve bien Pero me ha descuadrado Justamente Esto de aquí O sea Eso de ahí Es que no sé Si soy capaz de diferenciarlo ¿No? El cañón Me parece Vale No quiero perder mucho más tiempo Chicos Me la juego Y me planto Esta es mi última respuesta Quiero que es eso El tirador Y que de hecho el cañón Está apuntando casi Hacia el que hace la foto Básicamente ¡Pum! Baby Lo he conseguido Ostras chaval Esta era chunga Esta era chunga De narices Tío Porque he visto Porque he visto en plan Esa parte del cañoncito O sea Me ha dado como la impresión De que eso era el cañón Si no Si no estás tú Que yo encuentro aquí algo Chaval Bueno, 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 bueno Pero esto es dificilísimo Tío Vale De momento Hasta ahora Hemos acertado Cuatro Y hemos fallado Una Esta la hemos fallado Que supone que aquí En esta imagen Había un tirador Aquí O sea Pero o sea No me tires O sea Ahí he fallado Ahí he fallado Esta la he acertado De refilón Vamos con la última imagen Imagen número 8 Y se supone Que aquí Vale, a ver Vamos a jugar Primero al descarte Evidentemente Como las fotos No tienen mucha resolución En sí Vale Creo que está bastante claro Que por la zona En plan boscosa Por esta línea de bosque No debería de haber nada Porque si hay algo Además del traje De camuflaje Como digo En combinación A la mala resolución No se vería nada O sea Que toda la zona del fondo Yo creo que la podríamos Descartar De primeras Por simple lógica A lo mejor Ahora va Y lo francotirado Está justamente ahí Vale Pero yo la descartaría Sabiendo un poco Como va el juego Vale Lo tengo Lo tengo No es esto tío No está ahí como aplastado El campo No está ahí tumbado A ver Realmente no identifico El cuerpo como tal Pero veo como que está aplastado Ojo Puede estar tumbado ahí O sea Llevo otra vez un rato Es lo único Lo único Que veo Raro Tío Lo único Porque también podéis decir Que lo estoy viendo ahora ¿Dónde está la herramienta? Esta sombra no cuadra con nada O sea Esa sombra Que narices Hace ahí Pero creo que es La sombra Del árbol Vale Solo que aquí esta parte De la maleza Estará más alta Y cortará Digamos La unión Entre esta parte de la sombra Y esta de aquí ¿Correcto? Sé que la sombra Va hacia allá Porque estas sombras También van hacia la derecha Por ejemplo Esta tengo ahí como Como referencia ¿Correcto? Yo diría que es eso Me plantearía diciendo Que es eso Porque no encuentro Nada más Vamos a ver la respuesta Ok Y la respuesta Correcta De esta imagen Es ¿En serio? ¿En serio? Encima Encima del árbol ¿Qué? ¿Dónde se supone Que está Encima del árbol? Yo no sé vosotros Pero soy incapaz De encontrar Una silueta En esta zona ¿Está encima Del árbol? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero qué dices Pero qué rayado Chaval Chicos Sin ánimo De robaros Mucho más tiempo Os quiero preguntar ¿Cuántas Habéis acertado Vosotros? ¿Cuántas imágenes Las habéis hecho Correctamente? Yo he acertado Tres Tres Es un aprobado Raspado Esta la he fallado Porque no se lo cree Un tirador O sea Nadie se lo cree Esta he acertado Por los pelos Y esta He fallado Vamos por Un metro y medio De altura Dos metros Con lo cual LOL O sea 80% O sea Esto es el pack Del 80 ¿En serio? ¿Cómo será el pack Del 95 O del 90? No me quiero imaginar Pues bueno chicos Si queréis descubrir Cómo es el pack Ese que os digo Del 90 O 95 Lo que sea Dejad un buen Me gusta en este vídeo Si llegamos A los 50.000 likes La semana que viene Habré una segunda parte Podríamos decir De este challenge Además con castigo Incluido Y con mayor dificultad Si cabe A mí por lo menos Me ha molado bastante Este estilo de vídeo Sinceramente Algo muy distinto Pero de haber relacionado Con la temática Digamos Bélica Podríamos decir Del canal Y lo he dicho Os sigo animando Que me dejéis en los comentarios Cuáles habéis acertado Y cuáles no Lo he dicho Yo he acertado 3 Y he fallado 2 Aprobado por los pelos Wow Muy complicado Como siempre Amigos Yo me despido Muchas gracias Un saludo Y mañana por supuesto Estamos de vuelta En el canal Y yo Me voy a afinar Un poquillo Mis aptitudes Como sniper Porque No ha estado mal Pero déjad un poquillo Que desear Ostras Una vez Para el buen Son Dos veces Para el real Ones Tres veces Para el homie Que no se sabe El poder Que no se sabe Cuando te sirve One True God Y es All right Gang style Homie Con light I done Got jumped in Took away A brother Sin Now I'm Living That good Life Come on Up Up Up